La idea es de tener algo distinto, algo distinto es traer cosas que por ahí no encontramos acá en San Carlos, artículos que por ahí los vemos en Santa Fe, los vemos en las grandes ciudades o en los grandes centros comerciales, pero bueno, la idea es traerlo acá, estamos empezando, es el inicio, y bueno, tener esos mismos artículos a un precio realmente accesible. ¿Y con qué nos vamos a encontrar dentro de esos artículos distintos? Y nos podemos encontrar con una variedad importante, por ejemplo, regalos, podemos encontrar algunos accesorios que pueden utilizarse en el baño, lámparas de diferentes formas, de LED, todas cosas económicas, artículos de manicuría para las uñas, cabinas de uña, podemos encontrar tornos para las uñas de mano, pies, planchas a vapor, plancha seca, secadores de cabello, cepillos alizadores, planchitas para el pelo, buclera, cortadora de pelo para el hombre, afeitadora también para el hombre, micrófono en radio chica, una paleta mata mosca, podemos encontrarnos, ¿sí? Bueno, mucha variedad por aquel sector también en ese exhibidor, y balanza para la cocina, secadores de cubierto, hay un montón de cosas que tenemos acá y bueno, la idea es tener algo distinto y realmente a un precio muy bueno. Bien, hablabas en reinterar las oportunidades de los precios, y tiene que ver con que existe esa posibilidad de comprar un producto alternativo, bonito y barato, lo cual en la zona de Piamontese es básicamente imprescindible lo que buscamos. Claro, sí, justamente, justamente. El tema es, esto es así, o sea, ya conocen muchos que mi actividad principal también está relacionada con lo que tenga que ver en accesorios de telefonía y demás. Bueno, el tener el acceso ya y el canal abierto con respecto a lo que es la importación de artículos y demás, a mí me permite poder llegar a esos mismos artículos que son de otros importadores y poder tener directamente un precio realmente insuperable. Esa es la realidad. La intención es, hoy tenemos el local comercial acá, para que podamos tener acceso a todos los sancarlinos, todos saben que no soy de acá, pero yo realmente soy uno más aquí en San Carlos, y la intención es poder tener esto acá y que todos lo puedan acceder, venir, visitarlo, conocer y bueno, y ver. Daniel, ¿cómo se llama el local? Algo distinto. Haciendo honor precisamente a los productos. Haciendo honor precisamente a los productos. ¿Vos te acordás cuando teníamos el famoso 1, 2 y 3? Bueno, la idea acá es 100, 200, 300 y un poco más. Esa es la idea. Esos son los montos que la gente tiene que disponer si viene a buscar algún precio. Exactamente. Más o menos, puede haber alguno que se exceda un poquitito más. Hay también de más precio, obviamente, pero también tenés, por ejemplo, artículos que sí, que por ahí no superan los 100 pesos, y hay otros que sí los superan, pero siempre, o sea, arrancamos desde esa base. Muy bien, ¿dónde está el local comercial? Estamos en San Martín 972, aquí en San Carlos Centro. Creo que estamos en un buen lugar, lo que era la antigua Casa de Barabale, en frente, ahí estamos, ubicados. Gracias, Dani, muy amable. Gracias, Freddy, gracias, Rocío, por haberse apersonado acá al local. Y bueno, nada, los esperamos para cuando ustedes lo deseen. Y en algún momento seguramente seremos partícipes para algún presente, para que ustedes lo puedan entregar a la audiencia.